La noche fatal, noche de agonía para mi soñar Noche, noche de partida, te marchas muy lejos sin volver atrás Y yo, oyendo el rumor, el barco se aleja, ay viéndome llorar Por Dios mírame los ojos en llanto, amándote tanto me vas a dejar Por Dios mírame los ojos en llanto, amándote tanto me vas a dejar